Hace mucho tiempo, tuve una gran boda griega. Ahora mi hija se ha hecho mayor. Espero que pidas plaza en universidades de por aquí. ¿Por qué los padres siempre dicen vuela alto cuando quieren decir no muy alto? Ian y yo siempre estamos buscando un momento para estar a solas. ¿Qué te pareció otra cita esta noche? Y luego, mira esa, te resbala como una anguila. De nada. Afeítate todo. Estás muy guapa. ¿Qué hacéis? Papá. Y mi familia sigue estando demasiado cerca. Los padres también se merecen una vida sexual. Esta familia no para de meterse en mi vida. Abre bien esos ojitos y busca un buen chico griego para que un día podáis hacer bebés. Me siguen a todas partes. Necesito espacio. Tu madre pensaba lo mismo de ser griega. Florida, Texas, Nueva York. Son las universidades donde pediré plaza. ¿Por qué quieres abandonarme? Me cansa. Pero siempre hay... El cura nunca firmó nuestra licencia de matrimonio. Alguna sorpresa. ¿No estamos casados? Soy una hippie. Ahora mi familia va a reunirse. ¿Quién dice que una mujer debe estar casada? Tú. Toda nuestra vida. ¡Habrá boda! Para montar otra ansiosa gran boda griega. Saqué una foto. Venga, tírame del cuello. ¡Una, dos, tira! Aunque ahora me aparte, siempre estaré cerca. ¿Por qué no estás en el club griego? Cada día de mi vida es un club griego. Vienes de una larga saga de mujeres fuertes. Recuerda, Paris, protege el pulak y ojos abiertos, piernas cerradas. Y tú, si abres las piernas, cierra los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias!